Medios de comunicación Maduro está contra los medios en Venezuela y a pesar de todo lo que ha pasado lo que resaltan es que en Venezuela han cerrado 115 medios de comunicación desde la llegada de Nicolás Maduro al poder ¿Y Chávez no cerró nada? Ah, Chávez inauguró el cierre de todo esquema mediático Hicían las mismas cochinadas cuando existía la prensa escrita regular Entonces al poner el control de cambio no otorgabas dólares para que pudieran comprar papel periódico Entonces, es decir, lo que pasa es que todo el mundo quiere Chávez era lindo, Maduro es muy malo Maduro es el estigma del socialismo, hay que salir de Maduro Maduro es simplemente una excresencia de Chávez Chávez es una excresencia del socialismo Entonces, todo el proceso revolucionario que estamos viviendo todo este proceso neocomunista, fundamentalista tuvo en Chávez el principal operador en su momento al desmontar a Venezuela, al utilizar la riqueza llevó el nombre de Venezuela para poder penetrar económica y políticamente instituciones y países Hoy estamos viendo mucho ese resultado Y eso fue Chávez Maduro simplemente en aquel momento lo que hacía era cargar el maletín de Chávez y entregar los cheques Por eso es que quizás el reconocimiento internacional de Maduro Maduro fue el primer, el canciller que tuvo más largo en la historia de la República de Venezuela, que hace seis años un poquito más de seis años y de la mano de Chávez y entregando los cheques que hoy son el hambre del venezolano Esta semana hablaban de varios cierres de medios de comunicación Este viernes el sindicato de trabajadores de prensa hizo la denuncia ¿A qué se debe esta arremetida así de un día para otro? Mira, vamos a enmarcarla dentro de un proceso que se va haciendo global El Ministerio de la Verdad ha llegado Entonces, dado que el Ministerio de la Verdad aquella imagen que George Orwell nos pintó en 1984 toma cuerpo vamos a un proceso donde lo que se diga es solo bajo la estricta aprobación del gran hermano de la estructura que gobierna gobierna aquí, gobierna allá, gobierna en otro lado Entonces, lo que diga o el que pueda decir que solo lo podrá hacer con la bendición de en el caso de Venezuela, por supuesto solo con la bendición del Estado Entonces, el gobierno necesita que todo medio que quede sienta el miedo a funcionar si no trabaja en la relación de lo que el Estado imponga Entonces, no es que estos medios que estén cerrando tengan mayor importancia hayan hecho una cobertura contraria a las decisiones del gobierno o hayan generado algún tipo de antagonismo formal con el gobierno No, básicamente lo que se busca es hacer entender que el que no obedece, no continúa Así de simple Así de simple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!